Pero me dan un minutito para poder ubicar el material, ¿ya? Sería tema 16, ¿verdad? A ver, por acá tengo. Y aquí está. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal a cada uno de ustedes? Parece que va a ser calorcito. Bueno, aquí en Santa Anita, en el Agustino, ¿está lloviendo? A ver, esperamos un minutito, ¿ya? Está, estoy abriendo la diapositiva y no quiere. A ver, un ratito, chicos. Ah, ah. Mientras que van esperando, les comento que el día de hoy vamos a hablar de las tablas de verdad. Ya en la clase pasada, hemos hablado de las tablas de verdad. Pero en el tema funciones veritativas. Hemos dicho que las tablas de verdad, que una tabla de verdad está compuesta por una línea vertical y una línea horizontal, ¿cierto? Por mientras les voy mencionando porque no quiere abrir el archivo. Uy, si no abre ya fue la clase. Les decía que una tabla de verdad está compuesta por una línea vertical y otra línea horizontal. La tabla de verdad tiene una parte superior y tiene una parte inferior. A ver, seguimos sin que el archivo se abra. Parece que voy a tener que reiniciar mi máquina. Ay, aquí está. A ver, un ratito, chicos. Está abriendo lentamente. Entonces, cuando tú resuelves una tablita de verdad, aquí está, por fin. Por fin. ¿Cómo estás, Saulo? Buenos días. Mariana, ¿qué tal? Ya voy a ampliar la diapositiva, ¿ya? Te decía que cuando tú resuelves una tablita de verdad, existen tres posibles respuestas, ¿no? Tres posibles resultados. Puede ser que todos los valores te resulten verdaderos. En ese caso sería una tautología. Puede ser que todos los resultados al resolver una tabla de verdad te resultan falsos. Eso se llama contradicción. O puede resultarte una combinación verdaderos con falsos. Eso se llama contingencia. Ya, a ver, acá está. Ahora solamente me falta ampliar. Para ampliar, chicos, era control, control G. A ver, a ver, me confirman. Para ampliar mi diapositiva. ¿Alguien se acuerda? A ver, por acá tengo. Ah, ya, F5. Por ahí me dicen F5. A ver, un ratito. Hoy no quiere. ¿Dónde está F5? Ya aquí está, pero igual no quiere. A ver, una vez más. Nada. No quiere ampliar, chicos. Necesito que se amplíe para que puedan ver los ejercicios. Y ahora. No quiere con F5. No sé si tiene. A ver, Office automático me dice. A ver, un ratito. El problema es que estoy solita. No hay quien me ayude. A ver, nada. A ver, voy a volver a entrar ya, chicos. Este, Miss Evit. Miss, ¿me escuchan? Listo, chicos. Después de un sufrimiento espiritual. Y ahora sí. Vamos a hablar, decíamos, de las tablitas de verdad. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios. Les había mencionado que una tabla de verdad está compuesta por una línea vertical y otra línea horizontal. Acá tenemos línea vertical, línea horizontal. Tiene una parte superior, tiene una parte inferior. En la parte superior derecha acaban los esquemas. Cuando tú resuelves, acá van los esquemas, al costadito las variables. Y debajo hago yo los arreglos o las combinaciones. Y todas las funciones veritativas que hemos hecho en la clase anterior van en esta parte, en la parte inferior. Cuando tú resuelvas una tablita de verdad, puedes tener tres posibles resultados. Puede ser que todos los valores te resulten verdaderos. Puede ser que todos los valores te resulten falsos. O puede ser que te salga una combinación de valores verdaderos con falsos. Si es que te salen puros valores verdaderos, eso se llama tautología. Si te salen puros valores falsos, eso se llama contradicción. Y si te sale una combinación de verdaderos con falsos, eso se llama contingencia o consistencia. El símbolo de la tautología es la letra T. El símbolo de la contradicción es la T al revés. Y el símbolo de la contingencia es la letra C. Incluso en el tema anterior ya hemos trabajado algunas tablas de verdad. Y en el examen también vino como pregunta algunas tablas de verdad. Entonces, en el tema 16 nos toca reforzar más acerca de estas tablitas. Para poder resolver una tabla de verdad, es muy importante que tengas en cuenta lo siguiente. Que en una conjunción, cuando ambos valores son verdaderos, el resultado será verdadero. En todos los demás casos será lo contrario, ¿no? Si yo estoy buscando valores verdaderos, el resultado verdadero, en todos los demás casos será falso. Ese es en el caso de la conjunción. En el caso de la disinción inclusiva, en la disinción inclusiva, valores falsos, resultado falso. Cuando ambos valores son falsos, el resultado es falso. Todos los demás casos que no cumplan en la disinción inclusiva, todos los demás casos será lo contrario a lo que yo estoy buscando. O sea, lo contrario de falso sería verdadero. Y habíamos dicho que en la disinción exclusiva, cuando hay valores diferentes, por ejemplo, verdadero con falso son valores distintos, son valores diferentes. Falso con verdadero también son valores distintos, son valores diferentes. En este caso, el resultado es verdadero. En la condicional, la condicional sí tiene un caso especial, ¿verdad chicos? A ver si acuerdan, la condicional, la flechita. ¿Cómo era en ese caso? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿cómo es el resultado? Así es espíritu, falso, ¿no? Munibir también me dice falso, Fernández, Rafael, Saulo. Claro, en la condicional, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado será falso. No te olvides que en la condicional es el único caso donde se habla de antecedente y consecuente, ¿verdad? Entonces, en la condicional, en la flecha, en la condicional, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado será falso. En todos los demás casos que no cumplan, el resultado pues sería lo contrario de lo que estoy buscando, sea verdadero. Ese es en el caso de la condicional. Y por último, tenemos el caso de la negación, perdón, de la bicondicional. En la bicondicional, cuando tenemos valores iguales, mira, verdadero con verdadero son valores igualitos, ¿no? Cuando tengo valores iguales, falso con falso también son valores iguales, son valores idénticos. Cuando los valores son iguales, el resultado será verdadero. Entonces, esto de acá, que es esta manera de resumen, tenemos que grabarnos para resolver las tablas de verdad. La negación sí es fácil, ¿no? Tú sabes que la negación solamente es al revés, ¿no? Si algo es verdadero, negado sería lo contrario, falso. Si algo es falso, negado sería lo contrario, verdadero. Solamente es al revés. Entonces, ya sabes, otra vez, chicos, conjunción, valores verdaderos, resultado verdadero. Disyunción inclusiva, valores falso, resultado falso. Disyunción exclusiva, valores diferentes, resultado verdadero. Condicional, caso especial, ¿no? Verdadero con falso, resultado falso. Y la bicondicional, valores iguales, resultado verdadero. ¿Listo? Con eso, ya podemos resolver las tablas de verdad. En tu libro, me imagino que tienes tu libro al costado, hay preguntas de tablas de verdad, tanto en la dirigida 15 como en la dirigida 16. Vamos a empezar con la dirigida 15, las primeras preguntas. Y vamos a terminar con la dirigida 16, también las primeras preguntas, ¿ya? Entonces, te concentras, cosa que si alguna pregunta que tuvieses, me haces llegar. Listo, chicos. A ver, empecemos. Dirigida 15. Entonces, si tienes tu libro al costado, repito, a buena hora, cosa que podamos continuar, ¿ya? Muy bien. Si tienen algunos, me dicen su libro, ya, perfecto. Entonces, vamos a resolver. Pregunta número 1 de la dirigida 15. Me dice, ¿cómo se llama aquel operador que resulta falso si ambos componentes son falsos? ¿Tiene claves para marcar? A ver, Fernández me dice la C. Saulo me dice disyunción. Munibe también me dice disyunción. Si tiene claves, ¿qué clave marcarías? Avioncito, barco, la C, ánimas por la C, espíritu. Ya, entonces, si tiene claves, ¿qué alternativa sale? ¿La alternativa C o hay otra alternativa? La disyunción inclusiva me mencionan por acá, al igual que cruz. A ver, vamos a verificar, ¿ya? Respuesta, entonces, en la pregunta número 1. Sí, chicos, la respuesta sería disyunción inclusiva. En tu libro, marca la alternativa C. La alternativa C es la respuesta, sale disyunción inclusiva. ¿Cierto, Vigil? Es más, vamos a retroceder, ¿ya? A ver, acá tenemos la disyunción inclusiva. Mira, en la disyunción inclusiva. Estoy señalando, ¿ya? A ver, dice, en la disyunción inclusiva. Acá está resaltado de color celeste. Valores falsos, ¿cierto? Valores falsos, resultado falso. Valores falsos, resultado falso, ¿verdad? Entonces, sí, ¿no? Es lo que están preguntando acá. Mira, dice que el operador resulta falso si los valores son falsos, o si ambos componentes son falsos. De ahí que en la pregunta 1, la respuesta es la alternativa C. Muy bien, pasamos a la pregunta número 2. A ver, ¿qué dicen las 2? ¿Cuándo un esquema bicondicional es considerado verdadero? A ver, ¿en qué casos? ¿En qué caso la bicondicional es considerado como verdadero? A ver, Munibe ya me dio su respuesta de la pregunta 2 en el chat. Al igual que Fernández, al igual que Balvin, al igual que Cruz y al igual que Espíritu. Bueno, ya tengo todas esas respuestas. ¿Cuándo un caso de una bicondicional, cuándo va a ser verdadero? Igual, ya retrocedemos. Vamos a buscar la respuesta aquí atrás. Vamos a retroceder bicondicional. Es el último, ¿no? Que hemos hecho acá. En la bicondicional, ¿cuándo va a resultar verdadero? Si te das cuenta, en la bicondicional, sí y solo sí es la bicondicional. ¿Cuándo va a resultar verdadero? Cuando los valores son iguales. Cuando los valores son idénticos, ¿cierto? ¿Y cuándo son iguales? Verdadero con verdadero son iguales. Falso con falso son iguales. Entonces, valores iguales, resultado verdadero en la bicondicional. ¿Tiene clave, chicos, o es para responder? Para responder creo que es la 2, ¿no? Entonces, si es para completar, ¿qué cosa escribo en el libro? Cuando los valores son iguales. Cuando los valores son idénticos. En ese caso, en la bicondicional, el resultado será verdadero. Muy bien, Espíritu. Igual, Vanessa. Lo mismo que Rafael. Y otros apellidos que ya mencioné, me dijeron valores iguales, valores idénticos. Otros me pusieron verdadero con verdadero o falso con falso. La cual está bien. En la pregunta número 2. Pasamos a la preguntita número 3. Acá está justo, ¿no? En la 2. Valores iguales. Verdadero con verdadero. Verdadero. Valores iguales. Falso con falso. Pero también son valores iguales. El resultado es verdadero. Pasamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta tenemos que evaluar. O sea, tenemos que resolver. ¿Verdad? Tenemos que resolver. Me piden resolver este esquema. A ver, ¿cómo se resuelve este esquema? Este esquema mediante tabla de verdad. En la clase anterior hemos hecho tablitas de verdad donde solamente habían dos variables, ¿no? Hemos trabajado solamente, hasta el momento hemos trabajado solamente tablas que tienen P con Q. Pero en este caso no solamente tengo a P y tengo a Q. En este caso tengo a R. Entonces, ¿cómo sería si yo tuviese tres variables? Solamente hemos visto hasta el momento con dos variables, ¿verdad? Cuando había dos variables, a ver, recordando. Cuando había dos variables, ¿te acuerdas? Siempre empezamos con P, ¿cierto? Bueno, empezamos con este orden, ¿no? Cuando había dos variables, chicos, P valía dos verdaderos y dos falsos. Cuando había dos variables, P valía dos verdaderos y dos falsos. Pero acá no hay dos variables. Aquí hay tres variables. Entonces, cuando hay tres variables, ya la combinación, los valores de P cambian. P ya no va a valer dos verdaderos con dos falsos. Va a valer el doble, ¿ya? A ver, el doble de dos verdaderos, el doble de dos falsos. El doble, repito, de dos verdaderos y el doble de dos falsos. El doble de dos es cuatro, ¿no? Entonces, sería cuatro verdaderos y cuatro falsos. Recuerda que siempre la mitad son verdaderos y la mitad son falsos. Cuatro verdaderos y cuatro falsos. Siempre que hay tres variables, a P le vas a poner cuatro verdaderos y cuatro falsos. ¿Ya, chicos? A ver, ¿dónde estamos? Por ejemplo, Saulo. A ver, quiero ver tu combinación, Saulo. Muy bien. P, cuatro verdaderos y cuatro falsos. Listo. Voy a colocar acá, ¿ya? A ver, ya lo he resuelto. Lo voy a explicar. Quiero que te concentres. Voy a explicar cómo se ha resuelto, ¿sí? Mira, observa P. ¿Cuáles son los valores de P? Cuatro verdaderos. Uno, dos, tres, cuatro verdaderos. Y cuatro falsos. Uno, dos, tres, cuatro falsos. Así vas a hacer cuando tienes a P, Q y R. O sea, si cuentas en total, ¿cuántos tienes? Ocho, ¿no? Mira, hay cuatro verdaderos y hay cuatro falsos. En total son ocho. Ocho valores. Si P vale cuatro verdaderos, no te olvides que Q vale la mitad de P. Claro, si P vale cuatro verdaderos, entonces la mitad sería dos verdaderos. En el caso de Q, dos verdaderos. Si P vale cuatro falsos, estoy señalando, si P vale cuatro falsos, entonces Q a continuación vale dos falsos. Solamente la mitad, dos falsos. Pero se repite la combinación. Mira, si Q valía dos verdaderos y dos falsos, otra vez repites, ¿ya? Dos verdaderos y dos falsos. Y el último, en este caso el último es R, ¿no? Siempre el último va a valer intercalado. Mira, R vale verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Intercalado, intercalado, ocho veces. El último, o sea, R, si puedes observar bien, el último, o sea, R, vale la mitad de Q. Si Q vale dos verdaderos, R vale un verdadero. Si Q vale dos falsos, R vale un falso. Entonces, estamos comprobando que por ese motivo R vale intercalado. Verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Ocho veces. ¿Qué otra cosa más hemos dicho, jovencitos? Hemos dicho que cuando tú reservas una tablita de verdad, tienes que empezar por el paréntesis. Siempre se empieza por el paréntesis. Por ejemplo, acá yo he resuelto el paréntesis y me salió el brillo. Para resolver lo del paréntesis, obviamente tengo que ver el símbolo, la flecha, ¿no? A ver, ¿qué dice la flecha? ¿Qué dice la condicional? Nuevamente, concéntrate. En la condicional, verdadero con falso es falso. Y eso es lo que yo tengo que buscar. A ver, verdadero con falso. Mira, mira acá, en el tercer caso, ¿no? En el tercer caso, tengo verdadero con falso, por eso que al medio estoy colocando falso. En el cuarto caso, también tengo verdadero con falso, por eso estoy colocando falso. Pero ya no hay más. Ya no hay más verdaderos con falsos. Ya no hay, ¿no? En ese orden, no hay. Verdadero con falso, ya no hay más. Es por eso que al resto lo estoy rellenando con verdadero. Entonces, ya está, está rellenadito, ¿verdad? Todo esto que está de color amarillo es el resultado del paréntesis. Ojo, solo del paréntesis. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que me sale en el paréntesis, tengo que resolver con el que está afuera, o sea, con R. Ojo, ahora trabajas con la respuesta, solamente con el resultado, ¿ya? Concéntrate en el resultado de amarillo con R, otra vez la flecha. Otra vez la flecha. A ver cómo era en la flecha, chicos. Verdadero con falso, falso. Voy a buscar eso. A ver, mira. Verdadero con falso, no hay, ¿no? En el segundo caso, sí. Acá sí, el antecedente es verdadero, está resaltado. Y el consecuente es falso. Entonces, el resultado es falso. En el segundo caso, sí hay. También otro caso que encontré es aquí. Mira, en el antepenúltimo, ¿no? Verdadero, y acá tengo el falsazo, resultado falso. Y también tengo en el último caso, a ver, en la flecha. Verdadero con falso, resultado falso. Solo tengo tres casos. Entonces, todo lo demás lo relleno con verdadero. Y eso sería mi respuesta. Eso sería mi respuesta. Acá hay para marcar clave en la pregunta tres. A ver, vamos a verificar. Sí, ¿no? ¿Qué clave sale? La primera. La A. A ver, verifica en tu libro. ¿Sale la A? Sí, Munive. Muy bien. Por ahí me consultan si R siempre es intercalado. R siempre va a ser intercalado, siempre y cuando hay tres variables. O sea, si yo tengo P, Q y R, R vale intercalado. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera P, Q, R y S, una variable más? Ahí sí cambia, ¿no? Ahí sí cambia. O sea, va a cambiar si hay una variable, dos variables, tres variables, cuatro variables, cinco variables. Pero solo cuando hay tres variables, como en este caso, solo cuando hay tres variables, P, Q, R, y no está S, solamente P, Q, R. Entonces, R vale intercalado. ¿Ya? No hay problema, sigan consultando sus dudas que yo estoy revisando para poder responder. ¿Está bien? Listo. Entonces, sale avioncito. Así es. Saulo, también te salió avioncito. Ya, muy bien. Ya, ese es con tres variables, ¿verdad? Seguimos, seguimos ahora preguntita cuatro. Mira, en la pregunta cuatro también te pide resolver. ¿Y cuántas variables tienes? Igual, igual que el caso anterior, tienes tres variables. ¿Ya lo has resuelto? Algunos ya lo han resuelto. Ya mira, pero hay tres variables. Lo que yo quiero que tú observes en la diapositiva es que hay tres variables, ¿verdad? Igual que el caso anterior, tengo a la variable P, tengo a la variable Q, y tengo a la variable R. P se repite dos veces, Q se repite dos veces, R se repite dos veces. Pero tengo tres variables. ¿Qué cosa hemos dicho? Que cuando hay tres variables, R vale intercalado, ¿no? Claro, R vale intercalado. Cuando hay tres variables, P vale cuatro verdaderos y cuatro falsos. O sea, hacemos ocho combinaciones. Solo cuando hay tres variables, ocho combinaciones. Cuatro verdaderos con cuatro falsos. Empecemos con la primera variable que nos han colocado acá. Nos han colocado a P. Entonces, sería cuatro verdaderos, cuatro falsos. ¿Ya, chicos? Bueno, yo ya lo he resuelto. Voy a colocarlo y le explico paso por paso, ¿ya? Mira, saldría así. A ver, mira. Así saldría. Te voy a explicar, obviamente, ¿no? Tengo que explicar por qué salió así. Observa entonces en la diapositiva. Mira, P tiene cuatro verdaderos. Una, dos, tres, cuatro verdaderos y cuatro falsos. Una, dos, tres, cuatro falsos. Hemos dicho que Q vale la mitad de P, ¿no? P vale dos verdaderos. Perdón, Q vale dos verdaderos, dos falsos. Otra vez, dos verdaderos y dos falsos. Nuevamente, Q. Aquí está otra vez Q. Debajo, ¿no? Debajo. Es muy importante que tengas una hojita para que puedas resolver. Aunque el libro te da un pequeño espacio también para que puedas resolver. Debajo de Q, nuevamente. Ya, chicos. Dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos. Y dos falsos, ¿ya? Ahora tengo a R, ¿no? R hemos dicho intercalado. En este caso, cuando hay tres variables, R vale intercalado. R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Nuevamente, acá tengo a la variable P. Estoy señalando. La variable P vale cuatro verdaderos. Una, dos, tres, cuatro verdaderos. Y cuatro falsos. Una, dos, tres, cuatro falsos. Y acá el último está R, ¿no? R intercalado. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Así ocho veces. Todos tienen ocho. Si tú cuentas, todos tienen ocho combinaciones. Empecemos con el paréntesis. Mira, ¿cuántos paréntesis tenemos acá? Tres. Acá tengo un paréntesis. Aquí tengo otro paréntesis. Tengo tres paréntesis. Puedes empezar por cualquiera de los paréntesis. Si tú gustas, empiezas por el primer paréntesis o por el segundo o por el tercero. No hay problema. El orden no altera el producto. Así que cualquiera puede ser. Bueno, como a mí me gusta el orden, de manera personal, voy a empezar con el primer paréntesis. En el primer paréntesis tengo a la flecha. Y la flecha es un caso especial. En la flecha. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado es falso. ¿En qué casos tengo? Acá, mira. En el tercero, ¿no? Verdadero con falso, resultado falso. En la condicional, en la flecha. Acá también, miren, el cuarto. Verdadero con falso, resultado falso. Ya no tengo más. Ya no hay más casos de verdaderos con falsos. Ya no hay, ¿no? Acá tampoco. Al revés, no cuenta. Hemos dicho que tiene que ser el primero, tiene que ser verdadero. Entonces, ya no hay. Entonces, el resto lo relleno con verdaderos. Ya no hay. Esto que está de amarillo es mi respuesta del primer paréntesis. Ahora voy a resolver el segundo paréntesis. ¿Munive, también te animaste a resolver? Muy bien. Sí, sí sale esa respuesta, Munive. ¿Saulo y Munive? Sí, sí sacaron esa respuesta. Ahorita verificamos y le avisamos a sus compañeros, ¿ya? Ya, bueno, ya resuelto el primer paréntesis de amarillo. Ahora voy a resolver el segundo paréntesis, que es el de acá, ¿no? Q flechita R. Nuevamente con flecha. Bueno, la flecha dice verdadero con falso es falso. Y tengo en el segundo caso. En este segundo caso, verdadero con falso es falso. Por eso que estoy colocando al medio falso. Está resaltado, ¿no? De amarillo. ¿Dónde más? Acá mira, en el antepenúltimo. Verdadero con falso, falso. Y como ya no hay más, todo lo demás estoy rellenando con verdadero, ¿ya? Ahora falta el tercer paréntesis. Nuevamente flecha. Flecha. En la flecha, es lo mismo que el caso anterior, ¿ya? Verdadero con falso, falso. En este cuarto caso también, verdadero con falso, falso. Ya no hay más, el resto lo relleno con verdadero. Entonces, ya terminé con las flechas. Ahora voy a resolver lo que está agrupado entre corchetes. Corchetes. Luego de las paréntesis, el corchete. Mira, este primer paréntesis con este segundo paréntesis está agrupado entre corchetes. ¿Puedes ver? Los dos primeros paréntesis están agrupados entre corchetes, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es entonces resolver estos dos, ¿ya? Para obtener lo del medio, tengo que resolver la respuesta de estos dos paréntesis que están agrupados entre corchetes. Entonces, la respuesta del primer paréntesis, acá estoy colocando una flechita, con la respuesta del segundo paréntesis, me va a salir esto que está acá al medio. Pero para yo obtener esto que está acá al medio, de celeste, tengo que fijarme en el símbolo, ¿no? Conjunción. A ver, chicos, ¿cómo era la conjunción? El primerito que hemos visto, ¿no? En la conjunción, valores verdaderos, resultado verdadero. A ver, ¿dónde hay ese caso? Mira, mira lo de amarillo nada más. Acá, ¿no? Valores verdaderos, en el primer caso, valores verdaderos, resultado verdadero. En el segundo caso, no hay, ¿no? Mira, en el segundo caso, no cumple. En el tercer caso, tampoco cumple. En el cuarto caso, menos. En el quinto caso, sí. Valores verdaderos, acá tengo el verdadero. Ojo, que solo me estoy fijando en las respuestas, en el resultado de amarillo. Valores verdaderos, acá tengo otro verdadero, coloco al medio, verdadero. Y los dos últimos también, valores verdaderos, resultado verdadero. Valores verdaderos, en el último caso, resultado verdadero. ¿Listo? En la conjunción, cuando hay valores verdaderos, el resultado es verdadero. Lo demás estoy rellenando con falso. Esto de acá, chicos, que le he puesto de color celeste, no es la respuesta final. Esto de acá que he puesto de color celeste es la respuesta del corchete. Corchete, ¿cierto? Solamente del corchete, ¿verdad? Marjorie, ¿también te animaste a resolver? Muy bien, Marjorie. Sí, sí sale así. Esa es la respuesta. Ya tengo tres que se han animado. Está más o menos difícil, ¿no? Acá lo importante es que tú te concentres, porque basta que te equivocas en uno, todo se altera. Entonces, esto que está de color celestito es del corchete. Pero ahora, mira, me doy cuenta que el corchete está trabajando con el paréntesis que está afuera. Entonces, esto que está de celeste, ahora voy a trabajar con la respuesta del otro paréntesis, que es el que faltaba. Es más, lo estoy señalando, mira. Flecha, ¿no? El de celeste, hago una flecha con el de amarillito, que todavía me falta trabajar. Entonces, voy a resolver estos dos, estas dos respuestas, y me va a salir este último que he resaltado de color verde. El último, siempre el último que tú haces, esa es tu respuesta, ¿ya? O sea, la clave que tú vas a marcar depende de qué es lo que te sale en la última parte. En este caso me han salido puro valores verdaderos. A ver, ¿por qué? Vamos a verificar por qué. Flecha, ¿no? A ver, ¿cómo es el caso de la flecha? Verdadero con falso, falso. Voy a buscar celeste con este amarillo. Otra vez, celeste con este amarillo. A ver, ¿verdadero con falso? En el primer caso no hay verdadero con falso. En el segundo caso tampoco hay verdadero con falso. En el tercer caso está al revés, no cuenta. En el cuarto caso no hay verdadero con falso. En el quinto, menos. En el siguiente caso está al revés, no cuenta. Ninguno, ¿no? Ninguno tiene verdadero con falso. Ninguno. Si hubiese habido un verdadero con falso, el resultado sería falso. Pero como ninguno tiene, entonces lo rellena, ¿no? Lo rellenamos con lo contrario. Vamos a rellenar todos aquellos que no cumplen. Lo rellenamos con verdadero. O sea, salió una tautología. Ocho verdaderos. ¿Cierto? Así sale, ¿ya? Una tautología, ocho verdaderos. Entonces, tu respuesta, Fernández, está bien. Tu respuesta, Espíritu, sí, está bien. Sale una tautología. Al igual que Munive, sale una tautología. Tautología en la pregunta número cuatro. Recuerda que la tautología es válido. Solamente cuando los valores son verdaderos, solamente en ese caso va a ser válido. En cambio, cuando hay un falso o todos son falsos, ahí no es válido. Pero en este caso sí, sí es válido. Es una tautología. A ver, ¿qué tal les pareció el ejercicio número cuatro? ¿Está bien? ¿Se entiende o repito? A ver, escríbeme a través del chat. ¿Se entiende más o menos o repito? A ver, me dicen por acá que sí se entiende. Tengo una respuesta a favor de que sí se entiende. Tengo dos respuestas a favor de que sí se entiende. ¿Solamente dos entendieron? El resto, chicos, ya van tres. Ya si quieren, ya me están animando. Tres, cuatro, que sí entendieron. Cinco, muy bien. Muy bien. Muy bien, Naomi. Muy bien, Huercaya, Saulo, Marjorie. Y al igual que Mariana. Ya saben que pueden con toda la confianza pedir que se repita. Si es que pruebe, no se llegó a entender. Muy bien, Ángel. Entonces, tengo seis a favor de que sí entendieron el resto. Me imagino que están todavía un poco tímidos, ¿verdad? Entonces, si has podido resolver con dos variables, de hecho que vas a poder resolver con tres variables. ¿Ya? Pasamos a la siguiente preguntita, a las cinco. La cinco también te pide para resolver. A ver, vamos a resolver. Y al resolver vamos a hallar la cifra tabular. Profesora, ¿qué es cifra tabular? La cifra tabular se refiere a la respuesta. A la respuesta final también se le llama cifra tabular. O también se le llama matriz principal. Es lo mismo, ¿ya? Cifra tabular o matriz principal son iguales. Entonces, a ver el ejercicio. Ah, pero te dan primero oraciones, ¿no? Cuando te dan oraciones, lo que tienes que hacer es primero simbolizar. Como en este caso. Me han dado oraciones y yo lo que tengo que hacer es simbolizar. Bueno, termino de simbolizar y tengo que juntar, juntar estas tres. Porque hay tres oraciones acá, mira. Hemos dicho en la clase anterior que hasta donde hay un punto es una oración. Hasta donde hay otro punto es otra oración. Acá hay tres oraciones. Lo tienes que juntar. Mira, acá ya lo junté. Una vez que lo juntas, lo resuelves. Esa es la secuencia correcta, ¿ya? En tu libro, las oraciones están uno a continuación de otro, ¿no? Yo le he colocado así, mira. Para mi conveniencia, yo le ordené así. Uno debajo de otro. Para poder verlo mejor. Si tú quieres, puedes colocarlo así también. Uno debajo de otro. Entonces, he colocado mi primera oración. Acá está un puntito. Mi segunda oración debajo. Y la tercera oración, que es la conclusión, le he colocado al último. Vamos a simbolizar entonces. Entonces, simbolicemos. Dice, Raúl nació en Lima o nació en Ica. Si es que simbolizamos Raúl nació en Lima o nació en Ica, sale esto, ¿no? P o Q. Acá está el símbolo de la letra O. La V es su símbolo. Raúl nació en Lima, le estoy llamando P. Raúl nació en Ica, le estoy llamando Q. Entonces, simbolizando sería P o Q. Recién he simbolizado la primera. Recién he simbolizado la primera oración. Ahora voy a simbolizar la segunda oración. A ver, vamos a simbolizar. La segunda oración es, se sabe que Raúl no, perdón, se sabe que Raúl nació en Lima. Raúl nació en Lima es lo mismo que el que está acá arriba, ¿no? Raúl nació en Lima o se sabe que Raúl nació en Lima. Son iguales. O sea, otra vez repito la variable P, porque son iguales. Recuerden que cuando son iguales, se repite, ¿ya? ¿Y cuál sería la conclusión, chicos? Por lo tanto, se concluye que no nació en Ica. Bueno, a nació en Ica, yo le llamé Q, pero acá me dice que no nació en Ica, entonces le pongo la negación, negación de Q. Entonces, ya simbolicé los tres y lo único que tengo que hacer es juntarlos. Voy a juntar a los tres. La primera oración es P o Q. Acá está, mira, lo he colocado entre paréntesis. Se agrupa, ¿no? P o Q. La segunda oración es P. Acá a su costadito está la variable P. Y la conclusión sería la negación de Q. Acá está la conclusión, la negación de Q. En la clase anterior hemos dicho que las conclusiones se unen a través de la flecha. En la clase anterior, cuando hemos simbolizado las inferencias, hemos dicho que las conclusiones se unen a través de la flecha. Y las premisas, porque estas dos son las premisas, hemos dicho que a las dos primeras siempre se unen a través de la I. Se unen a través de la I y se agrupa entre corchete. Entonces, ya hemos colocado la I y hemos colocado el corchete. Ahora lo único que tenemos que hacer es trabajar la tabla. Al trabajar la tabla, chicos, sale así. Así te va a salir, ¿ya? A ver, explico. Explico por qué sale así. En este caso solo tengo a P con Q. Observa bien, no está R. No hay R, ¿no? No hay R. Cuando había R, ahí sí podíamos hacer ocho combinaciones. Pero como no hay R, entonces P solamente vale cuatro. Cuatro, ¿no? Mira, uno, dos, tres, cuatro combinaciones. O sea, es más fácil de trabajar porque la combinación es cortita. Entonces, cuando tengo a P con Q y no hay R, P vale dos verdaderos y dos falsos. Repito, cuando tengo a P con Q y no hay R, P vale dos verdaderos y dos falsos. Y Q es el que asume intercalado, ¿no? Porque en este caso el último es Q. Q es el que va a valer intercalado. Verdadero, falso, verdadero, falso. No hay R. Q vale intercalado. Verdadero, falso, verdadero, falso. Otra vez P. Debajo dos verdaderos y dos falsos. Pero acá dice la negación de Q. A ver, chicos, si Q vale verdadero con falso, niégalo. Sino que al negarlo te sale al revés. Ya no va a ser verdadero con falso, sino va a ser falso con verdadero, falso con verdadero. Listo. El resto es la secuencia que ya hemos hecho en casos anteriores. Ya siempre a resolver una tabla de verdad. Empieza por el paréntesis. Siempre se empieza por el paréntesis. A ver, hay alumnos que ya han resuelto la pregunta 5. Y me dicen que le sale la cuarta alternativa. Vamos a verificar si sale la cuarta alternativa. Entonces, paréntesis. A ver, el paréntesis. Tengo acá la disyunción inclusiva. ¿Cómo era la disyunción inclusiva? Eso sí tengo que acordarme, ¿no? ¿Cómo era? Porque si no me acuerdo, no me va a salir. ¿Cómo era la disyunción inclusiva? Fácil. Mira, acá. Acá está. En el último. Falso con falso, falso. En la disyunción inclusiva, si quieres, anótalo. En la disyunción inclusiva, falso con falso, falso. Ya no hay más, ¿no? Este es el último. Nada más falso con falso, falso. Ya no tengo más. No, no hay. Estoy buscando. No hay. Entonces, el resto sería verdadero. Esta respuesta que está de color amarillito es del paréntesis. Pero hemos dicho que después de resolver el paréntesis, se resuelve el corchete, lo que está agrupado entre corchete. Entonces, el paréntesis, ¿con quién tiene que resolverse? Con P, ¿no? Con P. Eso es lo que está agrupado entre corchete. Faltaría P. Entonces, el resultado del paréntesis con la variable P, me sale esto de acá, al que está al medio, de color celeste, le he puesto ya, chicos, para resaltarlo. Pero para obtener esto de color celeste, ahora tengo la conjunción. Y la conjunción es verdadero con verdadero, resultado verdadero. Y eso es lo que tengo que buscar. A ver, voy a buscar. ¿Dónde hay? En el primer caso. Estoy señalándolo verdadero con verdadero, resultado acá al medio, verdadero. ¿Dónde más? En el segundo caso. Verdadero con verdadero, resultado acá al medio, verdadero. Como ya no hay más casos, el resto lo relleno con falso. Pero hemos dicho que esta respuesta que está de color celeste no es la respuesta final. Esta respuesta solo es del corchete, pero ahora falta lo que está afuera, acompañando al corchete. O sea, falta la negación de Q, ¿no? A ver, lo he señalado, mira acá la flechita. Lo que te sale aquí, lo que te sale aquí de celestito, ahora con la negación de Q. Voy a obtener esto que es de verde y esta es la respuesta final. A la respuesta final se le llama cifra tabular o matriz principal. En este caso, ¿de quién va a depender mi respuesta final? De la flecha. En la flecha, a ver, recordando. La flecha, anótalos si gustas. En la flecha, verdadero con falso es falso. ¿Dónde tengo ese caso? En el primero. Mira. Ahora estamos trabajando con el de celeste, ¿no? Verdadero con falso, resultado falso. Ya no hay más, ¿no? Mira. Verdadero con falso, ya no hay. Verdadero con falso, tampoco. Verdadero con falso, al revés, no cuenta. Este es el único caso, ¿no? Antecedente verdadero, consecuente falso, resultado falso. Como el resto no cumple, lo relleno con verdaderos. ¿Qué me salió? Una combinación. O sea, una contingencia de la respuesta, este último. Un falso con tres verdaderos. Un falso con tres verdaderos, contingencia o consistencia, no es válido. Y sí, la respuesta sale la cuarta alternativa, D. D de dadito. A Munibe le salió la cuarta alternativa. Muy bien, Munibe. La cinco, sí, sale la letra D. Listo, chicos. Seguimos con los ejercicios. Pregunta número seis. La seis también es para resolver. A ver, ¿te animas? Anímate a resolver la pregunta C. Yo ya lo he resuelto, pero quiero que tú también. Voy a darte un par de minutitos. Para que agarres una hoja, cualquiera de tu cuaderno, y te pongas a resolver. ¿Ya? Todos, todos. Agarren una hojita. Pongas a resolver. Luego yo voy a pedir por cámara esa hoja y tú me vas a enseñar la hojita. O sea, todos tienen que ponerse a resolver. ¿Ya? Marjorie, Stephanie, ponte a resolver la pregunta número seis. Rodríguez, Castillo, ponte a resolver la pregunta número seis. Vanessa, Terán, André, Mariana. Ya varios están animando, ¿cierto? Todos del salón tienen que ponerse a resolver. Y yo al azar voy a pedir. Por ejemplo, voy a darle un tiempo y voy a decir, a ver, Terán, enséñame tu hojita que has resuelto. A ver, Naomi, enséñame la hojita que has resuelto. Y me vas a tener que enseñar, ¿ya? Entonces, un par de minutitos para que resuelvan la pregunta seis. A ver, Marjorie, ya te salió la seis. Ya. Muy bien. Te voy anotando. Saulo, también te salió la pregunta seis. A ver, ¿qué dice Saulo? Ya. Si ya también leo tu respuesta. ¿Alguien más? Aparte de Fernández, todavía hay tiempo. ¿Alguien más? Aparte de Espíritu. No te olvides que en esta pregunta seis, en el segundo paréntesis, P está negado. Niégalo, ¿ya? No te olvides negarlo. Resuelves el primer paréntesis, luego el segundo paréntesis. Y unes y me das la respuesta final. A ver, ¿a quién más le salió? A Rafael Mariana. Sigan, sigan intentando, chicos. Rodríguez, no te olvides de intentarlo. Burgos, también, anímate. A ver, ¿quién más? Cruz, Estefani. Hasta el momento tengo cuatro alumnos que ya respondieron. Al igual que Quispe Ángeli. Muy bien. Sería entonces cinco alumnos. Cotrina, no te olvides resolverlo. Huarcaya, Carla, Huarcaya, Chiara. Ustedes, chicas que siempre participan, no te quedes, no te quedes atrás. Paolo. Tu momento ha llegado, Paolo. A ver, acá tengo de Terán. Ya, Terán también se animó a responder. Ya. Al igual que Munibe. Terán, Munibe. Vigil. Anímate a responder, Vigil. Leonardo Ilizarbe. Quito. Quito, Andrés, estoy esperando tu respuesta. Tengo como alumnos a Morán, a Anette. Joyce. ¿Qué pasó, Joyce? Tú siempre arrasabas con la participación. Ya, ahora tengo la respuesta de Huarcaya, Chiara. Voy a anotar su apellido. Después de Huarcaya, Chiara, tengo la respuesta de Rodríguez José. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, hasta el momento, ¿cuántos alumnos me han respondido? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve alumnos, TV Estudiantes, me han respuesto al chat, al directo, a la cual les han salido a todos ellos puro valores verdaderos. O sea, les ha salido tautología, ¿cierto? Vamos a verificar si sale tautología. Yo tengo acá la respuesta. Obviamente, yo tengo las respuestas. Pero lo importante es que tú también, ¿no? Practiques, lo intentes, para de esa manera saber si se entendió, no se entendió. Y tú puedas también, en la práctica, aprender. ¿Verdad? A ver, ¿quién más se animó a responderme por acá? Medina Allison. Medina sería diez alumnos. Vamos entonces a ver la resolución, ¿ya, chicos? Acá está la resolución. Esta es la resolución. Y cierto, ¿sí? En la respuesta final, bueno, todo hecho, me ha salido a mí. No importa, ¿no? En la respuesta final, jovencito, sí, ¿no? La cifra tabular, hemos dicho que a la respuesta final se le llama cifra tabular o matriz principal. Así también se le llama. Salió puro valores verdaderos. Cuatro. Cuatro valores verdaderos sería una tautología. Y sabemos que la tautología sí es válido. ¿Verdad? Bueno, acá no hay R, ¿no? Felizmente no hay R. Porque habíamos dicho que cuando hay R, tenemos que trabajar el doble. O sea, ocho veces. Pero cuando solo es P con Q, es más fácil de trabajarlo, ¿no? Porque cuando es P con Q, P vale dos verdaderos, dos falsos, y Q vale intercalado. Aquí está el valor de Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Acá, por ejemplo, en el segundo paréntesis, les había dicho que P estaba negado, ¿no? Si P normalmente vale dos verdaderos con dos falsos, si yo lo niego sería al revés. Entonces, si P vale dos verdaderos, negado sería dos falsos. O sea, valores contrarios. Y acá salían dos verdaderos. Y Q, bueno, sí ha corrido un poquito la combinación. Siempre la combinación se pone exactamente debajo de la variable, pero acá está corrido. Q es intercalado, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. El de amarillo es la respuesta del primer paréntesis. El de amarillo es la respuesta del segundo paréntesis. Entonces, empecemos con el primer paréntesis porque a mí me gusta el orden. Pero si tú quieres, puedes empezar por el segundo paréntesis. A ver, ¿qué dice flecha, no? El primer paréntesis tiene flechita. En la flecha, verdadero con falso es falso. Sí, es el único caso donde verdadero con falso es falso. Es el único caso. Ya no hay más. Entonces, el resto lo relleno con verdadero. En el segundo paréntesis, tengo a la disyunción inclusiva. Tengo que acordarme a ver cómo era la disyunción inclusiva. Acá está, miren, el segundo caso. Falso con falso es falso. Entonces, como ya no hay más falsos con falsos, ya no hay, ¿no? Relleno con verdadero. Listo. Lo de amarillo es más lo he señalado acá con flechitas. Entonces, lo de amarillo con este otro que esté amarillo me va a salir lo del medio, que es mi respuesta final, el que voy a marcar, el que va a determinar mi clave. O si es para resolver, sería de esta manera. Entonces, voy a obtener lo del medio, pero ahora manda la flecha, porque la flecha ahora está al medio, uniendo las dos paréntesis. En la flecha, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado es falso. Pero no hay, ¿no? Que yo sepa, no hay. A ver, está resaltado. De amarillo, verdadero con falso, no hay. Acá también los de amarillo, verdadero con falso, no hay. Aquí de color amarillito, tampoco hay. Aquí de color amarillo, menos. No hay, ¿no? O sea, para colocar falsos, yo tendría que haber encontrado verdadero con falso, pero no hay. Entonces, relleno todo con verdadero. Tautología, sale válido. Sale válido. Entonces, la respuesta es correcta, la respuesta de Fernández, la respuesta de Espíritu, de Rafael, de Cruz, de Quispe, de Terán, de Munibe, de Huarcayaquiara, de Rodríguez y de Medina. Son diez alumnos. Que es cierto, ¿no? Puro valores verdaderos, se resultó siendo una tautología en las seis. Ya. Ahora, en la dirigida quince vamos a resolverlo solamente hasta la pregunta siete, ¿ya? La pregunta ocho, la pregunta nueve ya para ustedes. Que también es para resolver, pero con todos esos ejercicios que ya hemos visto, más que suficiente para que tú solito puedas hacer la ocho y la nueve. Vamos a resolver la pregunta siete. También está fácil, ¿no? ¿Por qué está fácil? Ah, es que solamente tengo a P con Q. Cuando está P con Q, es facilito de resolver. Las combinaciones son más cortas, ¿ya? A ver, algunos se están animando en resolver la pregunta siete. A ver, ¿quién se anima? Fernández y Espíritu. Fernández y Espíritu. ¿Alguien más quiere animarse a resolver la pregunta siete, aparte de Fernández y Espíritu? Les doy un minutito. Aquellos que quieren animarse, ¿ya? Entonces, agarra hojita, agarra lapicero. Agarra lápiz. Y ponte a resolver. A ver, ¿quién más? Munive y Cruz. ¿Alguien más? Quispe Ángel. Muy bien, hasta el momento se han animado uno, dos, tres, cuatro, cinco alumnos. Agarra lápiz. Naomi, ya está bien. Te espero, Naomi. Ponte a resolverlo, ¿ya? También tengo la respuesta de Terán y de Rafael. ¿Listo? Les queda veinte segunditos. No te olvides resolver primero el paréntesis y luego con lo que está afuera. Muy bien, Naomi. Ahora sí, lo terminaste, ¿verdad? Te voy a anotar Suma. Su apellido es Suma. Y por último, tengo a Vigil. Listo. Muy bien, muy bien, chicos. Todos aquellos alumnos, Suma, Vigil, después tengo Fernández, Espíritu, Rafael, Cruz, Ispe, Terán y Monive, me han dicho que les ha salido tautología igual que la seis. Vamos a verificar, ¿ya? A ver si resolvemos. Sí, chicos. Acá está. Acá está la respuesta final. Cuatro, ¿no? Cuatro verdaderos y evidentemente sí sale tautología. Cuatro valores verdaderos, tautología. Está bien, entonces. Entonces, vamos a igual explicar para aquellos que no lo han resuelto, porque los que han participado ya los tengo anotado. Muchos de ustedes han participado el doble. Ya sabemos que a la hora de llenar los registros, los que más participan tienen 20 en la nota de participación, en la nota de orales. El resto, pues, que no participa tiene 12, 10, 08, 05, porque nunca han participado. Ni modo, pues, ¿qué se puede hacer, chicos? Esperemos que algún día se animen, ¿ya? Empecemos con la variable P. Debajo de P, dos verdaderos, dos falsos y Q intercalado, ¿no? Acá está, mira, el valor de Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Valores de Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, empezamos con el paréntesis. En el paréntesis, tengo a la conjunción. Y la conjunción me dice valores verdaderos, resultado verdadero. ¿Dónde tengo? Aquí, mira, valores verdaderos, resultado verdadero. ¿Dónde más? Ya no hay, ¿no? Ya no hay, a ver acá, ya no hay. Lo lleno con falsos, entonces. Esto de amarillo es solamente del paréntesis, pero el paréntesis voy a resolver con el que está afuera. Y afuera está Q. La variable Q. A ver, Q. Ahora manda la flecha, ¿no? La flecha es verdadero con falso, falso. Y si busco, no voy a encontrar. Mira, verdadero con falso, no hay. Verdadero con falso, tampoco. Verdadero con falso, al revés, no cuenta. Verdadero con falso, menos. No hay, ¿no? Si es que hubiera, la respuesta sería falso. Pero como no hay, todo es verdadero y evidentemente sale tautología. Válido. Sale válido. Muy bien, entonces hemos resuelto ya las siete preguntitas de la dirigida 15. Full tablas de verdad. De esta manera hemos practicado las tablas de verdad. Ya en la tarde, en tu rato libre, mañana o pasado, te pones a resolver la 8 o la 9. Porque si has podido llegar hasta acá, el resto puedes resolver sin ningún problema, ¿ya? Ahora vamos a resolver las preguntas de la dirigida 16. En la dirigida 16, tengo algunas preguntas que tienen que ver con la teoría de las tablas de verdad. A ver, dice, determine lo incorrecto en relación a las tablas de verdad. ¿Cuál será lo incorrecto? Clave A. ¿Qué dice en la clave A? Son procedimientos que determinan con absoluta seguridad si los esquemas son válidos o no son válidos. Esto es correcto. La clave A es correcto. Porque mira, acabamos de hacer varios problemas de tabla de verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no que son procedimientos? O sea, hemos hecho varios procedimientos y gracias a esos procedimientos hemos demostrado que son válidos o no son válidos. Obviamente, los que nos han salido tautología era válido y los que no nos ha salido tautología no válido. Pero es un procedimiento segurísimo. Si te concentras bien y no te equivocaste en ninguno, por supuesto, es un procedimiento seguro que te va a demostrar si tu tabla es válido o no es válido. Entonces, la A es verdadero. ¿Qué me dice en la alternativa B? La alternativa B me dice, ¿la evaluación comienza con los conectivos de menor jerarquía? Cierto. Esto de acá es cierto. Es cierto que esto es correcto. Me está pidiendo lo incorrecto, ¿no? La clave A es correcto. La clave B es correcto. ¿La evaluación comienza con los conectivos de menor jerarquía? Sí, porque mira, al resolver una tabla de verdad, sí o no que estamos empezando por el paréntesis. Después del paréntesis, recién estamos haciendo corchetes. Estamos resolviendo el paréntesis. Y hemos dicho en una clase anterior que el paréntesis determinaba la menor jerarquía. Que aquel que estaba encerrado entre paréntesis vale menos que aquel que está cerrado entre corchetes. Entonces, gracias a las tabritas de verdad, yo a la hora de resolver empiezo por el conectivo de menor jerarquía. O sea, siempre empiezo primero por los paréntesis. Entonces, esto es correcto. Si esto es correcto, si la letra B es correcto, entonces la C sería lo incorrecto. ¿Qué me dicen la C? ¿La evaluación comienza con los conectivos de mayor jerarquía? No, no, falso. La evaluación jamás comienza con los conectivos de mayor jerarquía. Siempre va a ser primero por el paréntesis. Primero por aquellos que tienen menos jerarquía. Entonces, solamente va a ser correcto los dos primeros menos la C. La C no es correcto. ¿Quiénes marcaron la C? Cruz Bazán, Joyce. Ahora sí te encuentro, Joyce. Cruz Bazán y Fernández. La C, ¿verdad? Saulo también te salió falso la C. Medina también la C. Entonces, la C es lo incorrecto. Todo lo demás es correcto. Por ejemplo, la cuarta alternativa es correcto. ¿Qué dice en la cuarta alternativa? Se termina, o sea, se termina de resolver la tabla, se termina con la conectividad principal. O sea, cuando tú terminas de resolver una tabla, por ejemplo, vamos a retroceder. Por ejemplo, acá tenemos esta tablita. Cuando tú terminas... Uy, voy a retroceder. Cuando tú terminas de resolver una tabla, mira, cuando comienzas, comienzas con el paréntesis, ¿no? Pero cuando terminas de resolver, terminas con el conector principal. El conector de mayor jerarquía es el que está libre. Libre de encierros. Este es el conector principal. En este caso, la flecha es el conector principal. En este otro caso... A ver, voy a retroceder. En la pregunta 6... Igual, empecé con el paréntesis y terminé con el conector principal. En este caso, era la flecha. O sea, el símbolo que está uniendo. En este caso, es la flecha. Porque pudo haber sido la letra I. Pudo haber sido el símbolo de la O. Pero en este caso, es la flecha. A ver, vamos a retroceder. La 5. A ver, en la 5 también era flecha. No me acuerdo. Acá también es flecha en la 5. La mayoría son flechas. Acá también la 4 es flecha. Pero puede ser otro símbolo, ¿ya? Puede ser otro símbolo. Depende de qué ejercicio te están dando, puede ser otro símbolo. Entonces, la cuarta alternativa dice... Se termina con el conector principal. Sí, el símbolo de mayor jerarquía es el conector principal. Y con eso se termina de resolver una tabla de verdad. Entonces, la cuarta alternativa es correcta. La M dice... En la conectividad principal va el resultado final cierto, ¿no? El resultado final llamado matriz principal o llamado cifra tabular, eso va en el conector de mayor jerarquía. En el conector principal, debajo, ahí sale la respuesta final. Entonces, todas son correctas menos la C. En el libro, ¿qué clave marcamos la C? La C es incorrecta. Marca entonces la alternativa C en la pregunta número 1. La C es incorrecta. Pasamos a la pregunta 2. En la pregunta 2 me dice... ¿La conjunción es verdadera cuando sus dos componentes son verdaderos? Bueno, hasta ahí es cierto, ¿no? Sabes que la conjunción va a ser verdadera cuando sus dos componentes son verdaderos. En ese caso va a ser verdadera. Pero ¿y cuándo serán falsos? Me preguntan cuándo serán falsos. ¿Tiene alternativas? ¿O es para desarrollar? Sí tiene alternativas. A ver, voy a colocar la alternativa entonces. Ahí está la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C, la cuarta y la quinta alternativa. A ver, de todas esas cinco alternativas, ¿cuál llegarías a elegir? En la pregunta 2. Por ejemplo, Espíritu en la pregunta 2 se anima por la cuarta alternativa. Unive por la última alternativa, Balvin por la última alternativa, Espíritu por la cuarta, ya dije. Tengo tres respuestas más. A ver, Fernández por la última, Suma por la última, Bazán por la última, Ángeli por la última, y Terán por la última. ¿Alguien más? En la conjunción, es verdadero cuando sus componentes son verdaderos, pero ¿cuándo será falso? A ver, la clave A dice cuando sus componentes son falsos. Bueno, cuando sus componentes es falso, es falso, sí. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. También, cuando el primero es falso y el segundo es verdadero. También, en todos los otros casos, es falso. Sí, en todos los otros casos, es falso. Todas son correctas. Sí, ¿no? Todas son correctas. En la pregunta, dos. Todas son correctas. Muy bien, Vigil. Muy bien, Rafael. Saulo, yo también pensé que era la cuarta alternativa. Pero igual, nos confundimos. Sí, porque viendo claves por claves, en realidad sale la última, ¿no? La última. Otra vez, ya, a ver, dice, la conjunción es verdadera cuando sus dos componentes es verdadero, es cierto, ¿no? Y sabemos que en todos los demás casos es falso. O sea, si hay falso con falso, sale falso. Si hay verdadero con falso, sale falso. Si hay falso con verdadero, sale falso. En todos los otros casos, ¿es falso? Sí, es cierto. En todos los demás casos, es falso. ¿Todas son correctas? O sea, todas estas alternativas han enunciado ABCD. ¿Son correctas? Sí, todas son correctas. O sea, ¿la clave cuál es? La última, ¿no? Porque la última involucra a todas las demás. Ya, chicos, acá entonces, corrección. La pregunta 2 sale la letra E. Voy a anotarlo ya para corregirlo. En la pregunta 2 sale la letra E. Yo creí que salía la cuarta alternativa, igual que el Saulo nos confundimos. Pero, analizando lo mejor, sale la última. ¿Cierto? Ahora sí, chicos. Muy bien. Entonces, en la 1 la C y en la 2 la letra E, luego lo corrijo a la hora de subirlo al intranet. Pasamos a la preguntita 3. Ahora me habla de la disyunción fuerte. En la disyunción fuerte, dice, el resultado es falso. ¿Cuándo es falso en la disyunción fuerte? ¿Tiene alternativas? Sí, ¿no? Sí tiene alternativas. Ahí está. ¿Cuándo es falso en la disyunción es fuerte? A ver, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, puedo retroceder. Hay una parte donde les he mencionado de este tema. Ya, mientras tanto, algunos están respondiendo. la disyunción fuerte, ¿cuándo será falso? A ver, ¿tengo otra respuesta? Sí. Ya vamos a retroceder, ¿ya? Retrocedemos para poder explicar la pregunta 3. Vamos a retroceder rapidito. En la disyunción fuerte, chicos, por acá tenemos a la disyunción débil y a la disyunción fuerte. A la disyunción inclusiva se le llama también disyunción débil, así se le llama, disyunción inclusiva o débil. En cambio, la disyunción exclusiva también se le llama disyunción fuerte. A esta se refiere, esta es la disyunción fuerte, la disyunción exclusiva. Bueno, yo sé que es verdadero cuando los valores son diferentes. Mira, verdadero con falso, falso con verdadero. Cuando los valores son diferentes, el resultado es verdadero. Pero en la pregunta, en la pregunta de la dirigida, me dice, ¿y cuándo es falso? ¿Verdad? Me está preguntando ¿y cuándo es falso? A ver, si al ser diferentes es verdadero, ¿cuándo sería falso? Cuando son iguales, ¿sí o no? Cuando son iguales, cuando tienen idéntico valor. Así es espíritu, cuando son iguales o cuando tengan idéntico valor. Esa clave es lo que yo voy a buscar. A ver, ¿son iguales o tengan idéntico valor? ¿En qué clave está? ¿Son iguales o tienen idéntico valor? ¿En qué clave se encuentran? Acá está la disyunción fuerte. A ver, ¿cuál sería entonces? La cuarta, ¿no? Porque, miren, la cuarta alternativa, acá está, son iguales. En la cuarta alternativa tenemos a los valores que son iguales. En ese caso, sería falso. Entonces, ¿qué clave marcamos en la 3? La letra D. Dadito, letra D. 5, sale la letra D. Por supuesto, Balbín. La 3, perdón. La letra D. Naomi también me dijo o la letra D, al igual que Saulo, al igual que Cruz, también ya me habían mencionado por interno que sale la letra D. Vigil, también te sale la letra D. Ya, entonces, en la 3, sale la cuarta alternativa. Seguimos concentrándonos. Pregunta 4. Ahora me preguntan respecto a la bicondicional. Dice, ¿cuándo es verdadera la bicondicional? A ver, ¿cuándo será verdadera? Igual colocamos claves, ¿ya? Ahí están las claves para recordar el caso de la bicondicional, que era el último caso que habíamos mencionado al inicio de la clase. En la bicondicional, ¿cuándo será verdadera? ¿Qué clave marcarías? ¿A, B, C o letra D? Estamos en la 4, Pedro, Saulo, marcaría la C. Bazán, Suma y Rafael marcarían la C. A ver, ¿qué más? Fernández, también te animarías por la C, al igual que Balbín. ¿Sale la C o sale otra clave? ¿Qué dicen? Munibe y Medina también se animan por la alternativa C. Estamos en este caso con la bicondicional. Sigue respondiendo, ya les estoy dando un minutito. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Listo, chicos? Ya. Se animaron dos. Más, cruz y vigil. También la C me dice. Ya bueno, la bicondicional, ¿cuándo es verdadera, chicos? Cuando sus valores son iguales, ¿no? Cuando son valores iguales. ¿Y dónde tengo valores iguales? Busco en la C. En la C tengo valores iguales. Verdadero con verdadero son valores iguales y falso con falso son valores iguales. Entonces, sí es cierto. En la pregunta cuatro me sale como respuesta la C. Clave, alternativa, sí. Seguimos. Ahora vamos a pasar a la preguntita cinco. Hemos dicho que la condicional es un caso especial, ¿no? La condicional era falsa si el antecedente es ¿cómo era el antecedente y cómo era el consecuente para que la condicional, que era un caso especial, salga falsa? Era el único que tenía antecedente y consecuente, ¿verdad? A ver, marcando las claves, la mayoría se está animando por la primera alternativa. Naomi me dice, ¿verdadero con falso, profesora? Espíritu, también. ¿Verdadero con falso sale falso? Unive me dice que sale la alternativa A. Y hay otros también que están a favor de la alternativa A, como Fernández, como Bazán, como Balbín. En el caso de la pregunta cuatro, Vigil y Quispe, ya te agrego, ¿ya? Estamos en la pregunta cinco ahora, muy bien. Ya, ¿qué más se anima en la pregunta cinco? Cruz, me dice la A, Rafael la A. Cruz, verdadero con falso, Medina también se anima por la clave A, y Munive. Munive. Ya, tiene alternativas, ¿verdad? Yo no he colocado las alternativas. vas a ver, ¿qué más se animó? Huarcaya, Kiara, la A, Munive, ya estás en la pregunta seis, a su Munive. Ya, Ángel y Quispe, también te animaste. Ya, perfecto. En la cinco, tiene alternativas, vuelvo a repetir la pregunta cinco, pero yo he colocado de frente la respuesta. Y sí, chicos, su respuesta de ustedes está bien, está muy bien su respuesta. Entonces, ¿qué sale como clave? La letra A, por supuesto, sale la letra A. En la condicional, cuando era falsa, solo si el antecedente es verdadero, o sea, acá sería verdadero, ¿no? En el primer punto, suspensivos. Acá, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces, solamente en ese caso el resultado es falso. En todos los demás casos, el resultado será verdadero. Y eso dice en la clave A. Entonces, en la cinco, marcamos la alternativa A. En la preguntita cinco. Ahora pasamos a la pregunta seis. La pregunta seis me dice, si el número de variables es dos, ¿qué pasa si tú tienes una tabla de verdad donde el número de variables solamente es dos? Bueno, si era, si solamente habían dos variables, era fácil, ¿no? Era más fácil de trabajar. ¿Qué te están preguntando? ¿Cuántas combinaciones? ¿Cuántas combinaciones tendríamos si el número de variable es dos? O sea, si en la tabla de verdad solamente tengo a P y solamente tengo a Q, P con Q, solamente dos, P con Q, ¿cuántas combinaciones le doy a P? ¿Cuántas combinaciones le doy a Q? Solo si el número de variables es dos. Por acá ya me están respondiendo. Cruz ya me dio la respuesta. Espíritu también me dio la respuesta. En la pregunta seis hay claves, me dicen. Bazán también me dio la respuesta. Fernández también me dio su respuesta. Dos variables. Bueno, dos variables es lo que hemos trabajado. Hay varios ejercicios que hemos trabajado con dos variables. Voy a retroceder rapidito. Acá está, mira. Mira este ejercicio. En la pregunta seis solamente hay dos variables, P con Q. En la pregunta siete solamente hay dos variables, P con Q. En cambio, el primer ejercicio que hemos hecho sí tenía tres variables, ¿no? Cuando habían tres variables, acá también el ejercicio cuatro tiene tres variables. Cuando hay tres variables, la combinación es ocho. Cuando hay tres variables. Pero cuando hay solamente dos variables, como en este caso, si solamente hay dos variables P con Q y no hay R, ¿cuántas combinaciones tenemos? Contamos, ¿no? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Lo mismo del siguiente ejercicio. Mira. Acá también, ¿no? Si tengo solo dos variables, P con Q igual uno, dos, tres, cuatro. Se llaman arreglos o combinaciones. El arreglo de P o combinación de P es dos valores, dos verdaderos, dos falsos. Son sus valores, ¿no? Arreglos o combinaciones. Entonces, cuando solamente hay dos variables, P con Q, la combinación es cuatro. La C te sale. Sí, ¿verdad? Muy bien, Joyce. Muy bien, suma. Sí, sale la alternativa C. Entonces, serían cuatro. Ya, esta dirigida también vamos a hacer hasta la pregunta siete, ¿ya? Pregunta siete. A ver, me dice, ¿qué pasaría si ahora ya no tengo dos variables? Si no tengo cuatro variables. Si tengo cuatro variables, ¿cuáles serían los valores de R? No me está preguntando por S. Si no me está preguntando por R. Si tuviera cuatro variables. Bueno, hasta el momento no hemos hecho con cuatro variables. Hemos llegado a lo mucho con tres variables. ¿Verdad? O sea, a lo mucho hemos hecho PQR. Con tres variables. ¿Y qué pasó cuando hemos hecho con tres variables? Cuando habíamos trabajado con tres variables, el primer ejercicio, por ejemplo, tenían tres variables, ¿no? Cuando tenían tres variables, ¿cómo eran las combinaciones? Ocho. O sea, cada uno valía ocho. P tenía ocho combinaciones. Q tenía ocho combinaciones. R tenía ocho combinaciones. Eso era cuando teníamos solamente tres variables. Ocho, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo tengo una variable más? S. Hemos dicho que si te agregan una variable más, vale el doble. O sea que, si al trabajar con tres variables valían ocho, ahora al trabajar con cuatro variables sería el doble de ocho, ¿no? ¿Cuánto es el doble de ocho, chicos? Dieciséis. O sea, tendríamos dieciséis combinaciones. O dieciséis arreglos. Dieciséis combinaciones. Así es, Angeli. Quispe, dieciséis combinaciones. Algunos ya me han marcado claves. Estoy verificando sus claves. Algunos están entre la C y la cuarta alternativa. Entonces, ya sabes, cuando tienes P, Q, R y S, dieciséis combinaciones. ¿Verdad? Así es. Siempre se empieza con P, ¿no? O sea, P valdría ocho verdaderos y ocho falsos, porque siempre la mitad, siempre hay, o sea, si hay dieciséis, la mitad valen verdaderos y la mitad valen falsos. Entonces, si P tiene dieciséis combinaciones, la mitad es ocho, ¿no? O sea, ocho verdaderos con ocho falsos. O sea, P valdría ocho verdaderos y ocho falsos. O sea, en total dieciséis. Ocho verdaderos y ocho falsos. A ver, chicos, si P vale ocho verdaderos y ocho falsos, si uno que Q vale la mitad, siempre Q vale la mitad de P. Entonces, si P valía ocho verdaderos y ocho falsos, Q vale cuatro, ¿no? Cuatro verdaderos y cuatro falsos. Cuatro verdaderos y cuatro falsos. Pero me están preguntando por quién. Por R. R vale la mitad de la anterior. ¿Ya? Si Q valía cuatro verdaderos, R, ¿cómo vale? Dos. La mitad, ¿no? Dos. Dos verdaderos y dos falsos. Dos verdaderos y dos falsos. Por este me están preguntando, ¿no? Por R. Si no me equivoco, no hay clave, ¿no? Bueno, hay una, pero se han confundido en el último dígito, si no me equivoco, en la última parte. Corrígelo, ¿ya? Tiene que decir dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dieciséis veces. El último se han confundido, me parece. Está para corregir a penitas. Entonces, esa sería la clave. Ahora, si R vale dos verdaderos y dos falsos, que es la respuesta, ese, siempre el último, en este caso, el último es ese, ¿no? El último siempre vale intercalado, en este caso, ese sería el que vale intercalado. Ese sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, dieciséis veces. Pero no me están preguntando por S, me están preguntando por R. R o R, ya, abuela. Ya, ahora sí. Entonces, por R sería dos verdaderos, dos falsos, ¿qué clave? Marcamos haciendo la corrección en la siete, la C, ¿no? Acá está, mira, R, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dieciséis veces, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis combinaciones para cada uno. Dieciséis, ¿no? Profesora, y si hubiese una variable más, imagínate, ¿no? Si por ahí hay alguna pregunta donde te, donde te pregunten, valga la redundancia. Si hubiera una variable más, ¿qué sigue del abecedario, chicos? P, R, S, T, ¿no? Si hubiera una sola variable más, ¿cuál sería, profesora, la combinación? Siempre cuando hay una variable más, el doble. El doble de dieciséis, treinta y dos, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, ¿no? Treinta y dos. Si es que hubiera una variable más, si me preguntaran por la letra T, por ejemplo, una variable más, treinta y dos combinaciones. Imagínate, nos va a faltar cuaderno. Nos va a faltar hojita. Así es, Naomi. Treinta y dos combinaciones, si es que hubiese una más, ¿verdad? O sea, en total, cinco variables. Y así, ¿no? Si es que hubiera seis variables, el doble, ¿no? Imagínate que hubiera otra variable más, aparte de T. ¿Qué sigue de la letra T? De la letra T, la U, Profesora, y si hubiera uno más, a ver, estamos exagerando, si hubiera uno más, el doble de treinta y dos. ¿Cuánto es el doble de treinta y dos? Sesenta y cuatro. Y si no me equivoco, la pregunta ocho habla de eso, ¿no? En la pregunta ocho te dice, ¿qué pasaría si hubieran seis variables? Sesenta y cuatro combinaciones. Ya eso lo van a hacer en la universidad. Así, a ese nivel. ¿Ya, chicos? Entonces, nos quedamos hasta la preguntita siete. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Besean que repita alguna pregunta? ¿Todo esto ok? Ya, entonces voy retrocediendo como para ir aclarando algunas cosas, ¿ya? Ya sabes, entonces, cuando hay cuatro variables, dieciséis combinaciones, cuando hay cuatro variables, dieciséis combinaciones, en el caso de la bicondicional, en el caso de la bicondicional, el resultado será verdadero, siempre y cuando ambos componentes son iguales. Si tiene componentes iguales, como en este caso que estoy señalando, si sus componentes son iguales, el resultado será verdadero, el resultado será verdadero en el caso de la bicondicional. en el caso de la conjunción, la conjunción es el primer símbolo que hemos visto. En el caso de la conjunción, va a ser verdadera solo si ambos componentes van a ser verdaderos. Si ambos componentes son verdaderos, el resultado es verdadero. Y acá tenemos las tablitas, ¿no? Siempre cuando resuelvas una tablita de verdad, empieza por el primer paréntesis, luego con el segundo paréntesis, y al final unes ambas respuestas. La respuesta que te sale aquí al medio o la respuesta final es el que va a determinar tu clave. Lo mismo en el caso anterior. Resuelves primero el paréntesis. Si hubiera corchetes, después del paréntesis resuelves el corchete y luego con el que falta, con el que está afuera. Como acá solamente hay dos variables, cuando hay dos variables, P vale dos verdaderos con dos falsos. Y Q vale intercalado, solo cuando hay dos variables, P con Q. Pero, ¿qué pasaría si hubiera tres variables? Como en este caso, ¿no? Cuando hay tres variables, P vale el doble. Cuatro verdaderos y cuatro falsos. Q la mitad, y R la mitad, así sucesivamente. Entonces, en total, cada uno tiene ocho combinaciones. Igual en el ejercicio número uno. Perdón, número tres. También, ¿no? P, Q, R. Cuando hay tres variables, ocho combinaciones. Cuatro verdaderos y cuatro falsos. En el caso de P, Q siempre vale la mitad de P y R siempre vale la mitad de Q. ¿Ya, chicos? ¿De qué dependen tus ejercicios? De esto de acá. Es muy importante que te aprendas esto. Si es posible, tómale foto, captura de pantalla, en la esquinita de tu cuaderno, ahí escribe, ¿no? Ten en cuenta, porque si te fijas bien, todos los ejercicios de las tablitas, de verdad, sale, si es que te grabas, este pequeñito resumen. Que yo luego lo voy a subir también para que lo copies en tu cuaderno a manera de resumen. ¿Ya? Entonces, tenemos que grabarnos esto, ¿no? Que en la conjunción, cuando ambos valores son verdaderos, el resultado es verdadero. En la disyunción inclusiva, cuando ambos valores son falsos, el resultado es falso. En la disyunción exclusiva, cuando los valores son diferentes, el resultado es verdadero. La condicional tiene un caso especial, solo si el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado es falso. En la bicondicional, cuando los valores son iguales, el resultado es verdadero. ¿Todo eso dónde se trabaja, chicos? En la tabla de verdad. La tabla de verdad está compuesta por una línea vertical y otra línea horizontal. Hemos dicho que tiene una parte superior donde va el esquema que queremos trabajar, ¿verdad? Al costadito están las variables, debajo hacemos sus combinaciones y el que nos interesa es esto de acá, donde trabajamos las funciones meditativas. Al resolver una tabla de verdad, hay tres posibles resultados. Si todos los valores te salen verdaderos, tautología. Si todos los valores te salen falsos, contradicción. Y si te sale una combinación de valores, contingencia. Hay tres, ¿no? Tres posibles resultados. De estos tres posibles resultados, solamente va a ser válido el primer caso. Solo si es una tautología, es válido. En los demás casos, la tabla de verdad no es válido. Listo, chicos. Así, ¿no? Aclarando manera de repaso, ¿ya? Lo que sí les quería pedir, es como mi computadora, como está fallando, el temático les voy a tomar después, ¿ya? Tengo dificultades con la computadora, con el internet. El temático les voy a tomar después. Entonces, a la hora de salida, a la 1 y 30 salen, si no me equivoco. A esa hora toman su temático, ¿ya? Yo voy a poner el temático ahorita. Ahorita voy a intentar subirlo. Entonces, lo puedes resolver si gustas al mediodía, o a la 1, o a las 2 de la tarde. A más tardar, a las 4 de la tarde, resuelves tu temático. A más tardar. Ya, voy a dar unos 15 minutos para que resuelvas tu temático. Vuelvo a repetir, tu temático puedes resolverlo a cualquier hora, pero a más tardar, a las 4 de la tarde. ¿Ya, chicos? Sí se entiende, ¿no? Que lo voy a subir después. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? A ver, por acá me están escribiendo en el chat que dicen... Ah, ya, que todo está bien. Ya, gracias, chicos. Entonces, nos vemos. La próxima clase. No se olvide de su temático. Igual les voy a hacer recordar a su... Algunos les voy a mandar mensajito para que se acuerden, ¿ya? Así es. Ya, entonces, voy a dar plazo hasta las 4 de la tarde para que en cualquier momento puedas resolver tu temático. Nos vemos, entonces. Hasta la próxima clase. Chao, Saulo. Nos vemos, Naomi. Hasta la siguiente clase. Munibe, Kiara. Angeli, hasta la próxima semana. Joyce. Nos vemos la próxima semana, entonces. Chao, Miss. Hasta la próxima semana. Vigil, igualmente cuídate. Munibe, nos vemos. Gracias por sus bonitos deseos. Gracias, Bazán. Muy bien. Ahora el asunto es cómo salgo de acá. A ver. Hoy día me ha resultado complicado la... la tecnología, chicos. Ah, ya, ya encontré por aquí esta, creo que la opción. A ver, aquí está. Listo, me despido. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.